¡Hola! Para celebrar y concluir el mes hispano-latino, el Centro de Historia del Noreste de Georgia ofrecerá entradas gratuitas y presentará una nueva guía de exposiciones en español este sábado, 16 de octubre, de 10 a.m. a 5 p.m. Cat Peets también estará dando lecciones gratuitas de salsa para principiantes durante todo el día. Un hablante de español estará disponible para asistencia e interpretación. Descubra 10,000 años de historia del Noreste de Georgia a través de nuestros artefactos, exhibiciones y la campaña White Path del siglo XVIII. Espero verlos ahí. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!